La situación que están viviendo las niñas y adolescentes en nuestro país es bastante aterradora. Pues contarles que en los últimos días se ha dado a conocer de la muerte de al menos tres niñas y abusos sexuales, también por parte de personas muy cercanas a sus familias. Además de esto, varias mujeres han sido asesinadas en los últimos días, así que la situación de violencia que se está viviendo contra la niñez y contra las mujeres en nuestro país es bastante alarmante. Hablaremos acerca de este tema en esta ocasión con el señor Elvis García Urbina, quien es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Codeni. Lamentable esta situación que se está viviendo, señor Urbina, por este contexto en el que se vive en nuestro país. ¿Qué opinión le merece esta situación que viven las niñas y las mujeres en Nicaragua? Sí, buenos días. Agradecerles la oportunidad que nos están dando como Federación Coordinadora de ONG que trabaja por los derechos de la niña y la adolescencia. Para nosotros es alarmante, y lo hemos venido reiterando en varias ocasiones, lo que está sucediendo con las niñas, niños y adolescentes. Pero esta situación no solamente viene en los últimos días, es decir, ha sido un proceso largo, ha sido una actividad o sucesos que continuamente se vienen desarrollando y que demuestran que la niñez y la adolescencia hoy en día vive una situación de vulnerabilidad bastante compleja y hay una pasividad de las autoridades gubernamentales para resolver las problemáticas que los están afectando. Señor Marvin, algo que me parece muy interesante también de este contexto es que obviamente si Nicaragua no se supone es el país más seguro de Centroamérica, tiene mucho que ver con el tema de qué manera se están abordando estas situaciones que se ven en el país. ¿Anteriormente cómo se abordaban y ahora ha cambiado algo en la forma por parte de las autoridades de ver este tipo de situaciones que están ocurriendo contra la niñez y contra las mujeres en Nicaragua? Definitivamente, hasta antes del 2012 había a nivel nacional, a nivel local, un tendido territorial y un trabajo coordinado y armonizado entre las instituciones públicas, llámese Policía Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, las mismas alcaldías y las organizaciones de la sociedad civil donde también estaban los líderes y lideresas comunitarios. Es decir, había un trabajo coordinado para la prevención y la atención de la violencia hacia las niñas y la adolescencia y eso lo podíamos ver en una serie de actividades donde se planificaba de forma conjunta trabajos que iban en función de prevenir la violencia. Por otro lado estaba el funcionamiento de las Comisarías de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia en las cuales eran en ese momento instituciones que desde los 90 venían trabajando y venían modernizando, venían profesionalizándose y estaban compuestas por policías, por investigadores, por psicólogos, por personal especialista en temas de prevención y atención de la violencia. Había una ruta definida, medianamente se cumplía, pero esto ha venido prácticamente cambiando, se ha venido desmantelando, se ha venido desintegrando, se han venido cerrando esos espacios de interlocución a nivel local y eso ha generado este tipo de situaciones que estamos viviendo. A eso le tenés que sumar el contexto sociopolítico y lo que está sucediendo con relación a la cantidad de presos que han estado saliendo y que de una u otra manera también han salido ahí abusadores, violadores, femicidas y de todo tipo y eso también tiene su impacto. Algo que me parece alarmante, especialmente en los dos últimos casos de las niñas de 10 y 12 años que fueron asesinadas por un hombre en Mulucucú, es la forma y la hazaña con la que se están cometiendo estos tipos de delitos. ¿Es más común ahora o también se ha venido viendo este tipo de maneras de cometer los delitos en años anteriores? Creo que han habido casos también dantescos, la forma de misoginia hacia las niñas, las mujeres, ha sido dramático. Sí vemos que el nivel de violencia y la forma en que las están asesinando es cada vez peor y eso también tiene que ver con una situación de misoginia y de descomposición social en la cual vivimos en el país. ¿Hay algún factor que se pudiera especificar? Es decir, ¿hay alguna cosa específica o alguna situación específica que esté influyendo en el aumento de este tipo de violencia contra la mujer en Nicaragua? Mira, lo que ha habido es un aumento de la naturalización de la violencia hacia la violencia de género. Hasta hace unos años se venía trabajando coordinadamente y se venía trabajando con las familias desde las dos modalidades, de la modalidad formal a través del Ministerio de Educación y a través de la modalidad no formal, que eran todos esos procesos de formación, todos esos talleres que las organizaciones en conjunto con las entidades venían desarrollándose a nivel local. Lo otro es que también tienes que ver que influye mucho el tema de la violencia generalizada que vive el país, influye mucho los estados de ánimo de las personas. No estoy justificando en lo absoluto, pero los niveles de violencia que se viven en el país con relación a años anteriores han aumentado, eso también tienes que pasar por un análisis más detallado de lo que sucedió en la crisis, la cantidad de muertos, es decir, la gente todavía no ha podido superar eso, no hubo atención psicosocial y también influye. Lo otro es que tienes que ver qué es lo que está pasando con esta gente que está saliendo y estas personas que nuevamente están integrándose a la sociedad y que de una u otra manera también son los responsables de estos actos de violencia, no solamente, digamos, violencia de género, sino el tema de la seguridad y los asaltos, etcétera, etcétera. Se habla también de posibles indultos masivos en el aspecto que usted está mencionando ahora de la liberación de presos comunes o reos comunes. ¿Esto podría también de alguna manera desencadenar ese factor violencia en Nicaragua? Es decir, sabemos que no todas las personas que reciben este perdón o este indulto tienen el mismo patrón, pero ¿qué cosas se deberían de tomar en cuenta antes de brindarles este perdón o este indulto a encarcelados? Primero tienen que pasar por un proceso de revisión e investigación sobre cuál ha sido su comportamiento dentro de la penitenciaría. Por otro lado, ¿qué proceso de formación o integración social se les ha dado a nivel de la penitenciaría? ¿Qué delitos han cometido? Es decir, no podemos venir y sacarlos a todos solo por sacarlos, sino que simplemente hay que trabajar y hay que revisar bien cada caso. Lo otro es que hasta hace algunos años pasaban por un proceso de filtro, digámosle de esa manera, pero en la actualidad lo hacen de forma masiva. Ahora, el tema de también retomando acerca del abuso sexual y la muerte atroz y criminal lamentable que vivieron estas dos niñas de Mulukuku, me hace recordar algo que sucedió recientemente también con una niña en el norte que fue abusada sexualmente por dos hombres que trabajaban en un circo y el patrón es bastante similar a lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que está fallando en el tema de justicia que se está repitiendo este tipo de patrones? Mira, hay que estar claro que en cualquier país del mundo, si vos querés prevenir violencia, si vos querés que la gente sea sana, tenés que invertir en educación. Tenés que invertir desde la modalidad formal y la modalidad no formal. Con esto de la desarticulación de todas estas entidades que de una u otra manera venían trabajando con la comunidad, eso también da pie a que se presenten este tipo de situaciones. Recordar que con esto del tema de la violencia, es decir, que vivimos en el país y que ha generado luto, ha generado tristeza, ha generado frustración en la población, hay que pasar por procesos de atención a las familias, hay que pasar por procesos de recuperación emocional. Sin embargo, la misma situación económica, social, la crisis que viven muchas familias en términos de ingresos, pues hace que el nicaragüense promedio en cierta medida se vuelva bien resiliente y que vaya adaptándose a esta situación cuando no se ha tratado situaciones que han complicado su vida. Entonces, no estamos viendo eso. Marvin, me gustaría también consultarle el aspecto bastante polémico que existe en torno al tema de la violencia contra la niñez y los abusos sexuales contra los niños. El tema o el aspecto de que siempre o generalmente se ha visto que las personas más cercanas o allegadas a la familia son las que cometen este tipo de crímenes. ¿Cómo lograr, como padres de familia, como hermanos, tíos, primos, incluso como vecinos, observar esos signos de alerta que pudieran estarnos dando los niños e incluso el mismo abusador dentro del hogar? Hablamos de esto al volver de la pausa comercial. No se vaya, regresamos con más Puntos de Vista. Estamos de regreso en Puntos de Vista. Gracias por seguir con nosotros. Quiero comentarles el siguiente dato, y es que organizaciones que trabajan en temas de derechos de la mujer han contabilizado 55 femicidios en lo que va del 2020, y mientras que la policía reporta nada más 17. Pero esta cifra se ha ido cambiando a lo largo de este mes, en el que se han reportado diferentes casos en varias partes del país, pero también se ha reportado violencia contra niñas y adolescentes en Nicaragua. Así que para seguir hablando más acerca de este tema, y en esta ocasión lo vamos a hacer desde el aspecto no solamente jurídico, pero también psicológico, hablaremos con la doctora Keila Larguezpada, quien es psicóloga y abogada. Gracias, doctora, por conversar con nosotros a esta hora. Bienvenida a Puntos de Vista. Sí, muy buenos días. Realmente estamos, creo que todos los ciudadanos nicaragüenses estamos sumamente preocupados por la cifra, ¿verdad? Y por tantas situaciones que vemos que están pasando, situaciones bien atroces. Lamentamos, ¿verdad?, la pérdida de estas dos niñas, que lamentablemente murieron, ¿verdad?, producto de esa violencia sexual y de todas estas situaciones que en cada programa tratamos de abordar para sensibilizar a las personas. Emocionalmente, este tipo de casos que estamos viendo, doctora, ¿cuál es el saldo que cobra no solamente en la familia de los afectados, sino también en el entorno, en la comunidad y en el país mismo? Creo que en toda esta situación de tantos casos que vemos, ¿verdad?, hay muchas afectaciones, no solamente las que ya no podemos contar, como es la pérdida cuando ya, lamentablemente, ya fallecieron, sino también las consecuencias, ¿verdad?, que deja en el luto estas familias, pero aparte de ello es cuál es el sentir de todos los nicaragüenses viendo, ¿verdad?, tanta incrementación de violencia y que por más leyes que se apliquen, por más campañas que se realicen, siguen apareciendo. Y estas consecuencias vienen siendo como es en el caso de la familia, ¿verdad?, esa desesperanza, esa frustración, ese enojo y esas cosas de sentimiento de que me siento que no sé a quién recurrir, porque no sé quién puede tutelar y proteger estos derechos que a mí me concierne, pero también la parte emocional, lo que está pasando con esa mamá, con ese papá, con ese vecino, con esas personas que de una u otra manera nos sentimos identificados con toda esta situación, lo cual también conlleva, ¿verdad?, a reflexionar sobre esto. Doctora, algo que me gustaría consultarle en este contexto es acerca de cómo pudiera estar afectando el tema del encierro, el tema de la pandemia, en el aumento o incremento de este tipo de violencia contra la mujer, contra las niñas y contra las adolescentes. Un tema muy importante que acabas de tocar, que en todo este contexto que llevamos, hemos visto quizás ese incremento, antes de la pandemia los incrementos se daban generalmente para Navidad, para vacaciones, que eran cuando los niños y las niñas estaban en casa. En esta situación hemos visto ese incremento precisamente porque ahora los niños y las niñas están en casa y la gran mayoría de abusadores o personas que ejercen violencias a niñas y niños están dentro de casa y es ahí que nosotros pensamos que el lugar más seguro está en casa y es cuando se han incrementado porque el agresor o la persona cercana, amigo, familiar cercano a esos niños que de una u otra manera los han identificado como sus presas, los tienen directamente dispuestos en cualquier momento y quizás muchas veces, quizás muchas veces en caso la mamá o el papá no está presente o hay descuido o quizás no descuido, sino es pensar que no en ningún momento puedo pasar de que esa persona que dice que es la persona que se dispone a que yo puedo cuidar de tu niña, a que yo puedo estar ahí, que en este caso y muchos estudios se han visto, ¿verdad? que la gran mayoría de estos abusadores son abuelos, padrastros, tíos, primos, personas muy cercanas a ellos que interactúan con los niños de una manera aparentemente normal entre los adultos, pero ya sabemos que tras de esa máscara que tienen estas personas viene siendo el motivo de que al tener disposición de esa confianza abusan sexualmente de estos niños y niñas. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero usted en casa no se vaya porque al volver seguimos hablando de este tema. Y algo muy importante que me gustaría conversar también con la doctora Larga Espada es esos aspectos psicológicos que pudiéramos identificar en nuestros hijos, hijas, en los adolescentes de nuestro hogar y también, insisto, en el abusador mismo porque me imagino que debe haber algún patrón que nos dé alerta de que esta persona puede estar cometiendo crímenes contra nuestras niñas y nuestros niños adolescentes en el hogar. Ya regresamos con más.